Va a ser un día para empezar a hacerlo todos los domingos que abrimos, todos los domingos a la tarde, porque está más lindo, a la noche ya está haciendo mucho frío, entonces vamos a hacerlo domingos que la gente está más desocupada y tiene más tiempo. ¿Van a tener servicio de cantina? ¿Cómo van a manejar el lugar? Sí, sí, como acostumbramos, ya que hemos hecho el año pasado también algunos domingos, va a haber vacío, va a haber sándwiches de cerdo a la mostaza, siempre hay algo dando vuelta, la pomarola, alguna que otra cosa. Y bueno, para hoy tenemos una propuesta espectacular para todos los folcloristas, porque viene una caravana de Santiago del Estero, se vino para Buenos Aires, y bueno, de pasadita van a parar hoy en el patio del Cunchi, que son figuras del folclore muy importantes para todos los que nos gusta el folclore. Realmente muy, muy, muy contento, increíblemente contento, porque esto lo ha empezado aquí, ha empezado, es como una anécdota, yo he venido para hacer unos trámites de Zaraí, y me han salido siete tocadas, en eso tenía mucho que ver, Paulita, en Buenos Aires, en todo Buenos Aires, Quilmes, Moreno, aquí, después está en Palermo, en Benazategui, en la casa de Carlos Cabral, realmente sorprendente para mí, sobre todo lo de Moreno, que la gente me haya demostrado un aprecio y un conocimiento de mis canciones, impresionante, que me ha hecho llorar toda la noche, saludándola a todos, porque claro, uno llega a una edad que está más sensibilizado, y aparte de estar sin mi hija más chiquita, sin mi mujer, aunque el suple, por supuesto, al estar con mi hija, y me produce una felicidad enorme cantar con ella, después la hacemos cantar, cantamos juntos. La verdad que yo he venido otras veces a salto por unos buenos amigos del patio del Cunchi, y también otros amigos más, así que siempre es un gusto poder volver, poder traer nuestra música, y en esta oportunidad poder traerlo a mi viejo, y que nos reciban siempre con el corazón abierto, y la humildad y el respeto que nos hacen sentir como en casa, así que no podemos más que brindarnos con nuestro folclore bien santiagueño, y bueno, con mi viejo, hoy en particular por el Día del Padre, y nada, compartir sus canciones, y... Yo lo que más descalto, destaco a la gente, incluido yo mismo, es la humildad, porque así tenemos que ser. Y la noche a tan sueño, va a durar con canamares, tu guitarra llamó el alma, y en el reto de tu corazón, una lucha de la baila, y en el repaso de tu corazón, una chaca de la baila, y en el repaso de tu corazón, 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 cantando la pena en su voz, de su bebé con el mar, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.